Buenos días queridas madres comunitarias, soy Catalina Pérez, gerente de infancia, adolescencia y juventud. Hoy queremos felicitarlas en su día, sabemos que con alegría, con amor y con mucho esmero, cuidan de nuestras niñas y niñas en nuestro departamento. Les recordamos nuestro compromiso en seguirlas acompañando y cualificando en articulación con el Instituto de Bienestar Familiar para que su gestión sea cada vez mejor. Muchas gracias, siempre cuentan con nosotros. ¡Grande!